¿Cómo reaccionará Viviana Fernández cuando tenga delante a un chico que quiere acabar con su vida? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Viviana llega a esta cafetería que hoy colabora con nuestro programa sin saber que está siendo grabada por cámaras ocultas. La ha citado un periodista que hoy es nuestro gancho para hacerle una entrevista. Una vez sentados pedimos a Max que comience a interpretar su papel. Tiene que enviar un mensaje a su amiga, que suena a despedida. Manda un audio a tu amiga Ana. Te quiero mandar este audio porque siempre es una persona muy importante para mí. Y estoy cansado de ser una carga, de estar siempre con mis problemas. Estoy cansado de siempre igual y todo. Y nada, que sepas que te quiero y que siempre te voy a querer, de verdad. Max se ha despedido de su amiga. Lleva meses deprimido y no encuentra el apoyo que necesita. Por eso le pedimos que mande un audio a su madre. Mamá, ¿dónde estás? Por favor, ven. Ven ya, necesito hablar contigo. De verdad, ven lo antes que puedas, de verdad. Parece que Viviana se está enterando de la llamada de súplica del hijo. Max coge un vaso de agua y todas las pastillas que lleva ante la atenta mirada de Viviana. ¿Estará al tanto de la gravedad de la situación? Que venga Isabel. Pedimos a la actriz que hace de madre que entre en la escena. Hola, hola, cariño. ¿Dónde estabas? Nada, en el baño. Es que he escuchado tu audio, hijo, y de verdad parece que te estaba... He escuchado tu audio y de verdad, hijo, parece que te estás muriendo. Viviana comenta con el periodista su preocupación por este chico. Yo que no soy muy curiosa, que no me hubiera puesto a mirar ni mirar. Pero mi corazón fue a ti, ya que se levantó, que él habla. Ya me quedé yo como con la pieza de... Ya cuando venía esta mujer ya me quedé más tranquila, porque yo quería que estaba hablando con ella. Max intenta explicar a su madre lo que le ocurre. No tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de comer, de nada. No quiero. De verdad. Pero la madre es incapaz de ponerse en el lugar de su hijo. ¿Sabes qué pasa? Que es que te crees el centro del mundo. Te crees el centro del mundo y ahora el centro no eres tú. Ahora papá y yo estamos pasando lo que estamos pasando. Entonces tú ahora mismo te tienes que adaptar y tienes que ser uno más. Pero mamá, es que yo también tengo mis problemas y mis cosas y... Yo solo quiero que... no sé, que me ayudes. ¿Pero qué te tengo que ayudar? ¿Qué hago? No sé. Tienes toda la libertad del mundo. Entras y sales con tus amigos, vas y vienes. ¿De verdad? ¿Qué puedo hacer yo más? Viviana, que no quita ojo a los actores, está intentando entender qué pasa en la mesa de al lado. ¿Sabes lo que pasa? Que quizás yo en estas cosas no reparo, pero no reparamos en general. Pero como esos vecinos que de repente pasan a pasar un apartamento y yo no escuché nada, yo no me di cuenta, era muy buena persona. Claro. Y en el momento que alguien te dice algo y como te empiezas a sacar hilos. Exacto. Claro. Claro. Es que no me siento bien, mamá. Yo no puedo más. Yo quiero parar este sufrimiento ya. Que tú no tienes ningún problema, que tú lo único que tienes que hacer es levantarte por la mañana y vivir, ya está. Es el problema, que no puedo con eso. Mamá, es que no quiero vivir. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Viviana se da cuenta de que la madre no está ayudando a su hijo. ¿Se atreverá a decirle algo? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vas a decir a una persona que no conoces? ¿Qué le vas a decir? Y te va y le dice, no, ¿qué le pasa? Viviana duda sobre cómo reaccionar ante una situación así. No les conoce de nada y parece que no se atreve a intervenir. Entre tu padre y tú vais a acabar conmigo. Y cuando acabéis conmigo del todo, entonces sí, vas a tener un motivo para querer morir. Y yo, mamá, da igual. Me voy al baño. El hijo se marcha al baño y Viviana, que no quería entrometerse en una situación tan privada, no puede contenerse y acaba saltando. No, si sabes lo que pasa, que yo le estaba comentando a él, que normalmente estas cosas, tú eres su madre y por lo tanto tienes. Pero yo que he vivido con otras madres, amigas y con problemas con hijos, a veces que no somos capaces de ponernos en el lugar de ellos. Que seguramente igual tú tienes razón, pero es que desde la razón, la gente cuando está mal no entiende la razón. Por eso llegan a esos lugares, porque no están en la razón, o sea, tu razón, tu sentido común, tu mirada. Todo eso no tiene nada que ver con lo que les pasa a ellos. Ellos ven la vida desde otro lugar y a mí me causa tanta angustia, porque claro, yo no tengo hijos, pero si tuviera hijos, como yo vivía, descompuesta. Viviana intenta hacer entender a la madre la situación por la que está pasando su hijo. A veces se encuentran en un callejón sin salida y tratamos de encontrar nosotras una explicación a algo, desde lo racional. Max, vuelve. Pero esto es lo racional para ellos, no existe, porque no están en el mismo, o sea, es como si nos comunicáramos en distintas ondas. Yo que hago radio, pues a veces en la radio... Cuando Max vuelva a aparecer en la escena, Viviana para su discurso. Lo que te gusta, lo que te gusta, llamar la atención, pues mira, has llamado su atención. Bueno, pero no, igual no es llamar la atención, igual a veces hay una necesidad y esa llamar la atención hay que saber por qué. Yo no me quiero, vamos, verme libre de meterme, pero... Es muy teatrero, Ellen, es muy teatrero. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a veces pensamos que son teatreros y cuando nos damos cuenta nos encontramos con un problema que igual no somos capaces de... Como yo en esas cosas, en las cosas del alma. Las cosas del alma, es que ella me encanta como habla. Que cuando nos duele algo, algo me refiero físico. Yo ayer, por ejemplo, me hicieron dos extracciones de una muela. Te duele una muela y tú vas al dentista. Te duele una rodilla y vas al osteópatas. Pero cuando nos duele el alma o nos enviamos en la cabeza o tenemos un problema que no sabemos cómo enfrentarnos a él, no somos capaces de ir al médico que existe para eso, que son los psicólogos, los psiquiatras, que normalmente son aquellos que de alguna manera te pueden enviar. Pero si no te sientes bien, yo le decía a tu madre que igual la solución es salir a un médico. Claro. Porque a lo mejor ella piensa que es una cosa y a lo mejor no es que no tenga razón. A lo mejor no es que no tenga razón, sino simplemente que ella no ve como un problema lo que tú sientas. Pero él no está enfermo, él no tiene problemas. Si a lo mejor no lo tiene, pero el problema es que él igual sí lo vive como un problema. Te digo por experiencia propia, ojalá no las tuviera, que yo desde fuera tampoco he visto problemas en otras partes de mi vida. Pero la persona que estaba ahí, pongámoslo él, sí lo vivía como un problema y lo ha vivido mucho tiempo como un problema. Viviana habla desde la experiencia. Ha vivido muy de cerca una situación parecida. A mí me parece siempre muy delicado, me siento incapaz de opinar sobre algo que a mí se me escapa. Porque como el alma humana, la manera de ser, de sentir que tenemos las personas humanas es tan complicada. Yo a veces me he sentido muy contenta y no ha habido un motivo especial como para estar... Y todo lo contrario, muy desdichada. Entonces, lo que espero es que miras, que de verdad, que lo que sea que te arregles. Además del maravilloso discurso y la lección que da a la madre, Viviana también tiene palabras preciosas para Max. Mira, mi abuela era una mujer muy mayor. Muy mayor y cuando ya era muy mayor, con 90 años, la gente ya le empezaba a decir, bueno María, como que ya te toca la hora. Y ella siempre decía, tengo que estar más tiempo muerta que aquí. Yo creo que ahora igual no tienes esas ganas, pero en la vida siempre hay un motivo para vivir, aunque sea la curiosidad. ¿Qué puede pasar mañana? ¿A quién puedo conocer? ¿Me enamoraré? ¿Conoceré a alguien nuevo? Si yo no valgo para nada, ¿quién me va a querer a mí? Uy, eso nunca se sabe. La vida da tantas vueltas. Mira, eso es de lo único que sí te puedo hablar. De que la vida da vueltas y vueltas y vueltas. Levántate, Isabel, momento, momento, perdona que me estás llamando porque yo no aguanto ya esta tontería. Tú no te puedes sentir así. Vamos, tú no te puedes, no. Tú te sientes así. Esa es una realidad que es tu realidad. Y yo ahí no me puedo meter y no te puedo ni aconsejar. No tengo ni confianza. Pero es que ves, mi madre no me hace caso. Mi madre no me quiere, no me escucha. Sí, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo no creo que una madre no quiera. Ni ella ni nadie. Si no me quiere mi madre, ¿quién me va a querer? Pero sí, igual no es que no te quiere, igual es que no te entiende. Yo, vamos, ya te digo, perdóname que me meta, pero yo para mí, un médico. Viviana le da la solución acertada. Si no me escucha ni mi madre, ¿me va a escuchar un médico? Un médico te escucha porque es un profesional. Hazme caso, yo he ido. Oye, yo he ido. ¿Yo por qué te voy a contar? Fíjate que no te conozco. No tendría por qué contártelo, pero es que yo he ido. Y me ha hecho bien. Yo estoy cansado de intentarlo y de intentarlo todos los días. Tengo un vacío muy grande. No estaba en el guión de nuestra cámara oculta, pero Max le cuenta la carencia afectiva que tiene y lo solo que se siente. Porque él ha pasado por esto con tan solo 14 años. Mi madre no me abraza desde hace yo que sé cuándo y cuando se lo pido, pasa. Pero porque igual está angustiada. Yo solo quiero un abrazo. Y lo que hace a continuación Viviana emociona a todo nuestro equipo. Yo te doy un abrazo, hombre. No te preocupes. No te preocupes. Ya verás tú cómo esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Es que no puedo. Sí, pero ¿cómo no te va a querer tu madre, chiquillo? Las madres siempre quieren, quitando un monstruo. ¿Cómo no te va a querer tu madre si te ha parido? Su reacción nos ha conmovido a todos. Ha tenido las palabras acertadas para la madre y para el hijo. Le ha aconsejado que vaya al psicólogo para curar sus dolores del alma. Y le ha dado a Max el abrazo que tanto necesitaba. Es maravillosa. Pero nosotros, que hemos salido para decírselo, nos quedamos en silencio, contemplando el maravilloso abrazo y disfrutando de este momento mágico que nos regala Viviana Fernández. Claro que te quiere, ¿no? Me dio un problema para ella. ¿Qué no? Ahora mismo lo eres porque el problema eres tú para ti. Pero sería todo más fácil si me voy. ¿Qué no, hombre? ¿Cómo va a ser eso así? Tú no te lo querés eso nunca. Sí. Tú siéntate, tómate tu café. Olvídate de las pastillas. Dáselas a tu madre y siéntate. Se va a enfadar. Tómate tu café. Porque siempre se enfada. ¿Qué no se va a sentar? ¿Por qué se va a enfadar? Porque siempre se enfada. Oye, no, hombre. Viviana, eres una persona maravillosa. Mira, yo aquí ya no sabía qué hacer, de verdad. Porque yo he sentado aquí diciendo, y este hombre, el pobre hombre que dice que se quiere matar, pero cómo no te va a querer tu madre. Pero hombre, va a ir a morirse, ¿me entiende? Hay tiempo, va a morirse. Sí. Ay, qué lástima, por Dios, mi niño. Anda, pues menos mal que por lo menos me habéis pillado peinada, porque ayer me saqué dos dientes, que se los estaba contando a él. Ayer me saqué y íbamos en teoría a grabar no sé dónde. Y dice, pero vamos a hacer aquí un tiempito. Y claro, yo no soy de mirar a las mesas de la gente, porque yo cuando voy ya bastante con que me miren a mí. Ay, Dios mío.